Siempre he vivido improvisando, a mí nadie me enseñó a avanzar La casualidad puso ante mí un café y un cómo estás Tú mirabas tu tacita, yo admiraba tu posar He sabido desde entonces que todo podía pasar Y en aquel momento me miras y crees Que no hay motivos para no besarme Encontré mi felicidad dentro de un café cuando no la buscaba Y sé que estabas en mi vida como ya soñé la pieza que faltaba Eh, eh, tengo claro que no quiero ningún drama Eh, eh, vivirás cien por cien con quien me llena el alma Ni fortuna ninguna, ni el sol ni la luna pueden deslumbrar tu aura Me has visto en el suelo mil veces pero nunca dejas que me caiga Eh, oh, quédate, me dices con la mirada Sabes que no estaré de madrugada Y en aquel momento me llena el alma Y en aquel momento me miras y crees Que no hay motivos para no besarme Encontré mi felicidad dentro de un café cuando no la buscaba Y sé que estabas en mi vida como ya soñé la pieza que faltaba Eh, eh, tengo claro que no quiero ningún drama Eh, eh, vivirás cien por cien con quien me llena el alma Cuando esté tranquilo burlaré al destino y me reiré De esos días locos, pocos aún se acuerdan Quien fuimos ayer Encontré mi felicidad dentro de un café cuando no la buscaba Y sé que estabas en mi vida como ya soñé la pieza que faltaba Eh, eh, tengo claro que no quiero ningún drama Eh, eh, vivirás cien por cien con quien me llena el alma